Este año estamos como muy contentas de poder hacer una segunda versión de lo que fue el año pasado, que tuvimos una convocatoria muy importante, no solamente de nuestra facultad, sino de todas las facultades, siendo que fue el primer espacio que aborde esta temática en la Facultad de Medicina y en la Universidad de La Plata. Hoy por suerte podemos celebrar que hay otros espacios como en trabajo social, en periodismo, que también se dio el año pasado, que nos acompañan tratando estas temáticas, que venían siendo un poco tabú en la UNLP o hablándolos en algunos lugares más de las ciencias sociales y no tanto de las ciencias duras como medicina. Bueno, este año esperamos apuntar más a los estudiantes de ciencias de la salud, pensando la problemática que tenemos en la facultad dentro de nuestra formación, que pasamos por todos los años de la carrera sin tener formación respecto al aborto, al abordaje del aborto por sus causales legales, que son violación, peligro para la vida y causal salud. No tenemos formación al respecto, así que este año esperamos poder tener una convocatoria más para estudiantes de ciencias de la salud, medicina, enfermería, trabajo social, psicología, y poder concentrar más para poder garantizar un perfil profesional que garantice este derecho. ¡Gracias!